¡Hola, hola! Yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Como todos sabemos, una de las mayores interrogantes que envuelven a la familia Kardashian-Jenner es ¿qué relación guardan Khloe Kardashian y su ex Tristan Thompson? Y mientras que en muchos lugares aseguran que estos chicos ya regresaron, algunos no están tan seguros. Sin embargo, Khloe tuvo una respuesta increíble para todos aquellos que se han atrevido a opinar sobre su vida. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Khloe Kardashian molesta, les responde a los trolls que la critican por regresar con Tristan Thompson. Así como lo escuchas. Y es que bueno, Khloe Kardashian es sumamente conocida por compartir citas motivadoras o bueno, de todo tipo en su historia de Instagram. Sin embargo, su última publicación particularmente ha llamado la atención de los fans. Y es que muchos piensan que estaba tratando de enviar un mensaje bastante claro. Y este es, dejen de meterse en mi vida. Y es que como todos sabrán, desde la semana pasada, en distintos portales de noticias se informó que Khloe Kardashian y Tristan Thompson habían decidido regresar como pareja. La revista People publicó la noticia desde el día lunes de la semana pasada e incluso varios portales aseguraron que tenían fuentes fidedignas que les informaron que estos chicos estaban juntos y que Khloe estaba sumamente feliz. Que Khloe tan solo estaba haciendo todo lo que creía que era correcto tanto para ella como para su hija. Y que por esto había decidido darle una segunda oportunidad a Tristan Thompson, sin importarle ni lo que la gente ni lo que su familia dijera al respecto. Una fuente incluso dijo, Khloe nunca ha escuchado voces externas, siempre se ha mantenido fiel a su corazón. Las cosas con Khloe y Tristan han sido geniales últimamente y la pareja se está tomando este tiempo de cuarentena para realmente reconectarse y disfrutar el uno del otro. Ya que desean luchar por su relación. En cuanto esta información llegó a oídos de sus fans, bueno, las redes sociales se llenaron de toda clase de comentarios en donde criticaban a Khloe Kardashian por darle otra oportunidad a Tristan Thompson. Y es que pues no es ningún secreto para nadie que Tristan se vio involucrado no en uno, sino en dos escándalos de infidelidad mientras se encontraba saliendo con Khloe Kardashian. Curiosamente, cuando Khloe ya estaba incluso embarazada y esperando a su hija. Por lo tanto, muchas personas creen que Khloe se merece algo mucho mejor que Tristan y que no debería de darle una segunda oportunidad. Además, algunas personas también la llaman hipócrita debido a que decidió perdonar a Tristan, pero no ha hecho lo mismo con la señorita Jordyn Woods, ex mejor amiga de Kylie Jenner, con quien estuvo vinculada en algún momento Tristan Thompson. Entonces, ¿qué es lo que opina Khloe de todas estas acusaciones y de todos los comentarios maliciosos que están inundando las redes sociales? Bastante claro. Ella escribió el día de ayer en su cuenta de Instagram, No es un secreto, pero simplemente no es tu negocio. Dando a entender que a nadie le importa lo que ella decida hacer con su vida privada, o al menos que nadie tiene el derecho de hablar sobre esto. Este comentario molestó aún más a la gente, quienes decidieron explicarle a Khloe Kardashian porque es que no puede pedirle a la gente que no se meta en su vida cuando Khloe prácticamente ha vendido todo lo que sucede en ella. Algunas personas le escribieron todo lo que sucede en ella, dejándole en claro que toda su carrera se había construido precisamente de mostrar todas las decisiones que toma. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que en este momento no quisiera que la gente opinara. Además, alguien más le volvió a recordar. Pero cuando Jordyn y Tristan se besaron, te aseguraste de que todo el mundo supieran lo que había pasado. Y volviste eso el negocio de todos. Así que ahora simplemente estás actuando de manera hipócrita. ¿Será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Khloe tiene el derecho de pedirle a la gente que no opine sobre sus decisiones y de ser así porque es que algunas cosas sí las comparte? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.